Hola, soy Santiago Botas, soy responsable de CIN Aves y en esta oportunidad les quiero mostrar un trabajo de erradicación de palomas, son palomas torcasas en el barrio de Retiro. En esta oportunidad colocamos cuatro equipos erradicadores de ondas complejas, acá lo ven al equipo, con antena, acá arriba ven la instalación de la antena, una zona de muchísima presión, sigue hasta allá, hasta unirse con la antena de otro equipo que pusimos en la otra punta de la terraza. Fíjense, toda esta zona era una zona de posado, de hecho sigue siendo una zona de posado, porque este equipo tarda unos 40 días en hacer su trabajo. Acá podemos ver bien la antena que arranca acá y está extendida por toda la parte superior de esta reja, inclusive pasa hasta una zona en que es doble. Fíjense, allá al fondo, la cantidad de palomas en el cable, posadas, pero esto es una constante en toda la zona, tanto en los pozos de luz, en los cables, en las terrazas, está lleno, hay una plaga muy importante de torcasas, y acá vemos el final del cable del segundo equipo, como casi se toca con el bucle del cable del primer equipo. Este otro cable lo tiramos todo por arriba de esta reja, en forma recta, toda esta zona central está cubierta por las ondas que trabajan entre sí, porque están enfrentados los equipos, ese que está en una esquina, con aquel que está en el medio, entonces es por eso que nos propusimos intensificar la protección y el poder de las ondas en el perímetro que es donde más se posan para avistar alimentos en pisos más bajos, por eso que se mandó todo por acá, luego por el techo, pasando por debajo de esta cinguería que es el vierteaguas del techo, hasta terminar en el equipo emisor, que es este, como les decía. Así que, bueno, y más allá arriba, se llega a ver en el centro de la pantalla, que colocamos un equipo más que interactúa, y ahora les voy a mostrar, con otro equipo que está colocado en un patio más chico, en la parte trasera. Este patio es este que les muestro. Si bien este patio, ahora, bueno, acaba de terminar de llover, acaban de baldear las chicas, está muy limpio, probablemente estos equipos tarden unos días, puede ser una semana, puede ser 10 días, hasta un máximo de 40 días, y qué lindo se puso el día, desde que empezamos la instalación, que acababa de parar de llover, se puso muy lindo. Y bueno, este equipo también tiene un cable que fue extendido por encima de estos muros, un lugar en donde había mucho posado de palomas, y también está extendido en esta pared para lograr una interacción entre las ondas y de esa manera aumentar el efecto repelente que tienen los equipos. Con toda esta información me despido, soy Santiago Botas, para más información sobre ahuyentamiento profesional de palomas y otras plagas, y también está extendido en esta pared. Gracias por ver el video.